Si eres jugador nuevo de Genshin Impact, probablemente existan cosas que no sepas sobre el juego, desde rotaciones, habilidades de personajes, builds y demás, pero incluso si no, si llevas jugando desde que inició el juego hace más de dos años, existen cosas que seguramente desconozcas, cosas que pueden ser pequeñas, detalles en el mapa, en las animaciones de los personajes, curiosidades, referencias y demás. De todo esto hablaremos el día de hoy, veremos 20 cosas que no conocías de Genshin Impact. Aún si eres jugador experimentado, seguramente hay algo que desconoces, así que sin nada más que decir, mi nombre es Tony y comencemos con el video. El ulti de Bárbara es el único que no hace daño, ni da ningún buff a tu equipo en el juego, solamente te cura. Por más healer que sea algún personaje, su ultimate al menos hace algo de daño, incluso hasta Kiki lo hace, pero el de Bárbara no. Aparte de ser el único personaje 4 estrellas que tiene una animación con su ulti, también es el único que no aporta nada más que curación. Si tienes aventio o cualquier arquero anemo, puedes imbuir sus flechas en hidro, siempre que esté lloviendo, el elemento anemo absorberá el hidro que deja la lluvia. Seguramente has notado este detalle en el cabello de los 4 arcontes, todos tienen una parte de su cabello del color de su elemento, geo, electro, dendro o anemo. Pero se ve que mientras castean su ultimate durante la animación de este, podemos ver cómo esta parte de su cabello se hace más brillante, de esta forma. ¿Sabías que cada visión tiene forma diferente según la región de la que es el personaje? Las de Mondstadt tienen una forma circular, las de Liyue tienen forma cuadrada, las de Nuzuma también tienen forma circular, pero la parte de abajo es distinta a las de Mondstadt, y las de Sumeru tienen esta forma. Las otras que conocemos son las de Shnesnaya por parte de Tartaglia, pero un detalle que quizás sea un error o no, es que la lleva de forma horizontal, pero el símbolo hidro no lo está. Debería de verse así, pero se ve así. ¿Se ves que puedes seguir corriendo incluso si te quedas sin estamina? Este truco es muy conocido, pero si no lo conoces te diré cómo hacerlo. Primero, has de presionar la tecla de sprint hasta que vas a este aire blanco. Después, luego de unos segundos, presiona la tecla de salto y cada que tu personaje toque el suelo, vuelve a presionar la tecla de salto una y otra vez hasta que se te acabe la estamina. De esta forma podrás correr la distancia que quieras, incluso cuando la barra de estamina esté en cero. Esto más que algo que no sabías es un tip o truco que te puedo dar. Si no tienes a 20 o acaso que quieres agrupar a varios enemigos, por ejemplo en la sala 11 del abismo, puedes usar a Zonly y al Traveler Anemo de esta forma. Si los posicionas bien, el torbellino del Traveler se quedará donde dejas el pilar de Zonly y podrás agrupar enemigos pequeños. La máscara de los gilichurs extraños tiene un símbolo en ella. Este símbolo significa Wei, lo cual puede ser una referencia a Liu Wei, presidente y fundador de Joyovers. Por cierto, si no sabes cómo encontrar estos gilichurs, te dejaré un video en la descripción que lo explica. ¿Crees que los gilichurs son atallidos por el sonido? Posicionate en algún lugar donde no puedan verte y lanza una flecha a algún lugar cercano. Verás como los gilichurs que estaban ahí sin hacer nada, comenzarán a moverse hacia donde lanzaste la flecha. La animación de Kiki tiene algo especial, y es que si la dejamos sin hacer nada, comenzará a hacer esta animación como pasa con todos los personajes, pero en la de Kiki podemos ver cómo se protege del viento. Gracias a este viento, Kiki puede atraer objetos pequeños que estén tirados hacia ella. Si quieres ser real, tú probablemente hayas terminado con toda la exploración del mapa en las cuatro regiones disponibles, pero si ves que en cada una de estas regiones siempre te sobrará un geóculos, electróculos o cualquiera que sea el nombre según la región, esto lo puedes ver si revisas tu inventario. ¿Para qué sirven estos que nos sobran? Creo que nunca lo sabremos. Si vas a la casa de Diluc, podrás ver este florero bastante extraño. Si lees su descripción, te darás cuenta que es un regalo que Kaya le hizo a Diluc. Todos sabemos que Glory, este NPC que puedes encontrar en Monstrat, es ciega, pero ¿alguna vez te preguntaste de qué color son sus ojos? Naturalmente no podemos verlos debido a que los cubre con esta cosa, pero si encontramos un buen ángulo y hacemos zoom, podemos ver que tiene los ojos verdes. Uno de los gilichurros más molestos es este que te lanza Slime Spiro. Puede atacar desde lejos y puede hacerte bastante daño, pero ¿sabes que si está cerca del lago no puede tomar ningún slime para lanzarte? Haz esta animación como si estuviera buscando el slime, pero no lo encontrará. La ulti de Shangling te sigue incluso después de teletransportarte. Esto es información muy importante porque ahora conoces otra forma de matar a las palomas de Timmy. De nada. Antes de comenzar, tengo un anuncio muy importante que darle, si es que tenemos canal de Twitch, pero ahora sí estaré haciendo streams en esta plataforma, jugando Genshin Impact de momento. Tengo casi todas las misiones de Arconte y la exploración de Sumero pendientes, así que contenido hay y mucho, por lo que si quieres pasarte a platicar por allá, te estaré dejando el link en la descripción del video. Comenzaremos durante la siguiente semana, me parece que estoy subiendo este video un viernes, así que sería, pues, a partir de lunes, digamos. Si quieres participar en los próximos videos de aquí en YouTube, te conviene ir a seguirme a Twitch, ya que muchas de las ideas para próximos videos las estaré discutiendo con ustedes en vivo, así que si quieres participar, ve a dejar ese follow y activar las notificaciones para no perderte los directos. Estaré haciéndolos aproximadamente a las 7, 8 pm hora de México, así que ya sabes, ve a seguirme ahora mismo a mi canal de Twitch. Terminado el spam, sigamos con el video. Uno de los primeros bosses del juego es el cubo electro. Seguramente este apunte ya no representa ningún desafío para ti, pero ¿habías notado que este ataque que hace es basado en el juego de piedra, papel o tijera? Hace tres ataques consecutivos, cada uno representa la piedra, el papel o las tijeras. Todas las mujeres de los caballeros de Favonius, a excepción de Klee, llevan el símbolo de los caballeros de Favonius en alguna parte de su outfit. Lo puedes ver en Amber, Lisa, Jean, Eula y Sucros. Los dos capitanes, hombres de los caballeros de Favonius, Kaya y Albedo, no lo llevan por ningún lado. Curiosamente, ninguno de los dos es nativo de Monsta. Durante las animaciones de Mona podemos ver que ve algunas constelaciones. Estas constelaciones son las de Amber, Lisa y Jean. Esto probablemente ya lo sabías, pero si ves que cuando usamos el ulti de Mona contra varios enemigos, ¿aplicarás estas tres mismas constelaciones? Además de estas tres, también puedes aplicar la constelación de Klee. Hablando de Mona, también es el único personaje que usa dos zapatos diferentes. Si quieres usar a Beidou pero te resulta difícil usar su counter en el momento justo, puedes hacer lo siguiente. Quemar el pasto para recibir daño, de esta forma si usa el counter lo cargarás más rápido y podrás usarlo cuando quieras, o también podrías usar un barril explosivo y usar el counter en el momento justo para mitigar el daño. Usar las estatuas de los arcontes para curarte mientras usas a Jutao es un problema, pues siempre te curarán al 100%, cosa que no quieres con este personaje. Para solucionar esto, puedes establecer la curación que te dan estas estatuas. Si la pones en 70%, cada que usa el elemental de Jutao estarás al 49% de vida, lo que es el mínimo necesario para que este personaje haga todo su daño. Si usas de Mona para correr sobre el agua, este truco te puede servir. Podrías usarla normalmente, pero este te consumirá estamina y eventualmente terminarás por ahogarte, pero si mientras vas corriendo presionas la tecla para moverte izquierda-derecha rápidamente, reducirás considerablemente el consumo de estamina, haciendo que prácticamente puedes llegar a cualquier lado. Lo harás más lento, sí, pero más seguro. Esas fueron solo 20 cosas que no conocías de Genshin Impact. Si ya conocías algunas, déjame saber cuáles son los comentarios, y si no, cuáles son algunos otros detalles, trucos o consejos que conoces y que la mayoría de la gente no. Te estaré leyendo los comentarios y quizás salga una segunda parte. Espero que les haya gustado este video, gente. Si fue así, no te vayas sin antes dejar un like, una suscripción a este canal. Si aún no lo haces, nos falta muy poco para llegar a los 28.000, así que asegúrate de ser parte de esto. También no te olvides de seguirme en mi canal de Twitch, el link estará en la descripción de este video. Estaremos haciendo streams durante la siguiente semana, como mencioné, basándome en la historia de Sumeru y explorando esta región. Sí, en pleno 2023. Durante estos streams también se hablarán algunas ideas para próximos videos y ustedes mismos pueden participar y podrán salir en estos videos. Así que, si te interesa esto, ve a seguirme y activa las notificaciones también en aquella plataforma. Ya así, nada más que decir, gente. Yo me despido, mi nombre es Tony y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Bye. Chau. Chau.